Al amanecer del día sábado 22 de febrero, fueron instalados algunos pasacalles alusivos al ELN, Ejército Nacional de Liberación, en la vía al corregimiento de Aguas Claras, en cercanías a un puesto de control del Ejército Nacional. En Aguas Claras amanece un pendón cerca al colegio de Aguas Claras, fijado sobre una cerca, es un pendón que es netamente publicitario por parte de este grupo armado ilegal, haciendo alusión a un aniversario, no tenía ningún tipo de vocación que buscar, atentar contra la fuerza pública, fue un tema netamente informativo de ellos, y que en su momento fue desmontado por el Ejército en su actuación. Por parte de las autoridades, en la actualidad se reporta normalidad académica y comercial en la región. El reporte que tengo de los municipios que hacen parte del Distrito de Policía, es de que es una normalidad en transporte académico y en comercio. Asimismo se reportan algunas investigaciones que se vienen adelantando en el sector de la Trinidad y del municipio de El Carmen, sobre alguna presencia de las disidencias de la FARC. Se están haciendo esas verificaciones, sí, aparecieron unas viviendas marcadas, solamente tenemos ese hecho, no tenemos ningún otro tipo de hecho, ni pronunciamiento, ni de acción por parte de este grupo disidente. Por parte de la Fuerza Pública, se continúan con los diversos operativos en Ocaña y la región, para garantizar la seguridad de la población civil.